A ver, Tijuana no hubo goles, no quiere decir que porque el otro día no hubo goles, no venimos haciendo goles. O sea, es algo que son partidos, que todos los partidos son diferentes, todos los partidos te van cambiando de situaciones. A veces entra, a veces no entra. Es fútbol y como te digo, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que venimos haciendo y si tienen que llegar esta vez, van a llegar, pero nunca vamos a dejar de insistir a hacer goles.